Bueno, como sabéis, lo último... ¿Cuánto tiempo llevamos ya allí? Ayer cumplió un mes. Ayer cumplió un mes. Pues hace un mes que esta luchadora que tengo aquí a mi lado se puso en la puerta prácticamente del ayuntamiento haciendo una reivindicación que entendemos que es justa, ¿no? Y que, como sabéis, bueno, pues es algo que ya viene de lejos, reivindicaciones históricas ya, podemos decir casi, del ayuntamiento de Belmé y del equipo de gobierno anterior de Izquierda Unida y ahora, pues desde la oposición, seguimos la misma dinámica de reivindicación. Y yo, más que entrar en los detalles, que para eso está Paco y está Aurora, bueno, pues decirle a Aurora y a los compañeros y a las compañeras de Izquierda Unida en Belmé y en la comarca que tienen todo el apoyo de Izquierda Unida a todos los niveles, ¿no? Pero vamos, sobre todo de la dirección provincial y de los compañeros y las compañeras que están en la Diputación trabajando conjuntamente con ellos y con ellas y que tienen todo nuestro apoyo en las movilizaciones, sobre todo en los malos días que están pasando y ahora ya hace un poco más de frío en esa lucha que han iniciado allí. Y que, bueno, ojalá, pues pronto se resuelva para que, bueno, pues tengamos que decir que ya gracias a esa lucha y que se demuestre que las luchas sirven, como se demuestra cada día, pues gracias a eso, pues ya duermen en su casa y están haciendo su vida normal. Así, le dejo a Aurora, venga. Sí, yo en primer lugar agradecer a los medios que habéis desplazado aquí y decir que, como todos sabéis, tomamos la decisión el Grupo Municipal de Izquierda Unida de iniciar una protesta de carácter indefinido frente a la inactividad de un equipo de gobierno, el Gobierno Socialista de Belmés, que lleva prácticamente tres años paralizando y bloqueando un acuerdo de pleno que ha incumplido y que tenía como objetivo realizar una auditoría para esclarecer la situación en la que se encontraba la obra y reclamar así todo y cada una de las deficiencias e irregularidades detectadas por el anterior equipo de gobierno en la obra de urbanización del polígono tecnológico lechero. Pues bien, en este mes, muy sorprendentemente, que era un mes reivindicativo, también un mes, que iniciábamos una reclamación previa en la vía administrativa para, finalmente, si no obteníamos resultados, acudir a la vía judicial, pues estamos viendo algunos movimientos, algunos muy precipitados, incluso creo que fruto del nerviosismo, que podrían ser errores del propio alcalde para intentar disimular la conducta ilógica e irresponsable que nuestro juicio ha venido manteniendo durante todo este tiempo. Por lo tanto, valorar muy positivamente la protesta, pero valorar sobre todo el informe que nos ha llegado de los servicios jurídicos de diputación, que da la razón a Izquierda Unida en tanto en cuanto nosotros insistentemente llevamos reclamando por diferentes vías, por preguntas en los plenos, escritos directamente a oficios dirigidos a la alcaldía, para que de una vez por todas se ponga a trabajar en este asunto y desbloque la situación. Pues bien, el informe dice con meridiana claridad que el ayuntamiento tiene que valorar mediante informes técnicos la situación en la que se encuentra la obra y reclamar hasta el último céntimo de euro de todas y cada una de las unidades y partidas que aún están sin ejecutar, que han sido certificadas y que no están terminadas por la empresa pública de desarrollo agropesquero de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, Izquierda Unida no solo señala a la Junta de Andalucía como responsable directo del retraso de esta obra, que son decisivas y fundamentales para el desarrollo de la comarca, no podemos olvidar que estas obras son financiadas con 3,9 millones de euros íntegramente por fondos MINE y que los concejales, tanto del anterior equipo de gobierno como de esta corporación, debemos develar y garantizar que esos fondos cumplan la filosofía y la finalidad para la que fueron aprobados. Por lo tanto, la justificación total de la inversión, la terminación de la obra y la puesta en marcha del proyecto finalmente para ir a la creación de empleo tan necesario en una comarca que, como todos sabéis, la más deprimida de toda Andalucía y yo me atrevería a decir casi de toda España. Por lo tanto, Izquierda Unida a nivel provincial está haciendo un esfuerzo extraordinario. Nosotros desde Belmé, los compañeros y compañeras de Belmé, agradecemos extraordinariamente la presencia y el apoyo permanente del partido y de los órganos que tenemos, de los cargos que tenemos en todas las instituciones y entendemos que el camino que hemos elegido es el camino correcto, el camino hacia la justicia, hacia la verdad y hacia la defensa de los intereses de todos nuestros vecinos. Nos ha movido esta actitud y esta decisión con plena convicción y con lealtad al cargo que desempeñamos porque entendemos que necesitamos que tanto la Administración central, en su momento, cuando hicimos la acampada de los 80 días y a la que reclamamos y después ganamos en la Audiencia Nacional los 600.000 euros del reciente agrotecnológico porque por legítimo derecho le correspondían al pueblo de Belmé, pues entendemos que en esta ocasión la ley y el derecho no asisten y tenemos que ir hasta el final con todas las consecuencias para que prevalezca la justicia y para que, sobre todo, como he dicho, se genere el empleo previsto. Sí, es interesante también que sepáis que nos han convocado, durante este mes hemos recibido el informe de diputación, que os voy a dar una copia a cada uno, y también hemos recibido la convocatoria 22 días después del plazo que está establecido legalmente, pero en esa convocatoria nos viene una propuesta de la alcaldía de modificar el acuerdo del 5 de febrero que nosotros vamos a denunciar. Entonces, por los asesores jurídicos de Izquierda Unida, quienes están estudiando el caso desde el principio y quienes nos están asesorando de los pasos que debemos de seguir, pues nos han dicho con total rotundidad que Izquierda Unida debe de votar en contra de cualquier modificación que altere sustancialmente el acuerdo que se aprobó el 5 de febrero del 2015, porque esta propuesta puede significar una huida hacia adelante en el compás de espera eterno que lleva el alcalde para justificar de alguna manera su inactividad. Y nosotros no queremos en ningún momento que se altere ese acuerdo de pleno, porque la auditoría es claramente un encargo de realización de unos trabajos a una empresa externa independiente a cualquier institución, al ayuntamiento o a diputación, que no tenga implicación directa con ninguna decisión política que pueda ensombrecer todo el proceso. El alcalde decía que la obra se te creó cuando era alcalde eso y que no quería ser parte de nada. Sí, pero ha engañado o ha engañado a todo el mundo y el informe de diputación que vais a tener lo dice con meridiana claridad. Dice concretamente en la página número 4 que la valoración de los trabajos pendientes de realizar en el polígono tecnológico suscrita por el director de la obra con fecha 6 de mayo del 2014, donde se valora un importe de 141.000 euros reclamado. También habla de distintas reclamaciones de la anterior alcaldesa para que se liquidaran las obras. Y habla especialmente de un certificado final de obra con fecha 25 del 11 del 2016, sin firmar por el director de obra, que se da traslado al actual alcalde. O sea, que la certificación de obra no está firmada en nuestro ayuntamiento ni tampoco están hechas las liquidaciones de la primera ni de la segunda fase. Lo cual quiere decir que el Gobierno anterior, porque llegó a unas elecciones, no pudo concluir el proceso y el responsable directo de que se aclare la totalidad de la inversión y de que se reclame hasta el último céntimo de euro es el alcalde que tenemos en la actualidad y que no ha hecho nada hasta el momento. Según el informe, nos dice claramente, y os lo voy a pasar, que los responsables directos de finalizar esas obras y de entregarlas correctas y completamente en perfecto estado le corresponde a la Agencia Andaluza de Desarrollo Pesquero de la Junta de Andalucía. Y nuestro ayuntamiento tiene la obligación moral, ética y legal de recuperar y de reclamar hasta el último céntimo de euro de esa inversión, que es pública y es de todos los belmezanos. ¿Sobre la decisión de auditoría, que lleva ya un mes? No, no, llevamos ya desde el año 2015. De hecho, en la documentación tenéis incluso varias mociones que hemos presentado y una de ellas señalaba incluso la partida de donde se podía financiar la totalidad de los costes de esa auditoría. Una moción de Izquierda Unida que el Partido Socialista votó en contra. Sorprendentemente hizo lo mismo cuando se propuso la auditoría para esclarecer lo que pasaba allí y algo que no justifica ni nadie entiende en Belmés que un grupo político en la oposición no quiera saber con una auditoría lo que pasa en unas obras que se han realizado con fondos mineros y que ha ejecutado la propia Junta de Andalucía. O sea, los propios compañeros del Partido Socialista que ahora gobiernan en Belmés. Y nosotros lo que sí tenemos claro es que vamos a continuar, que eso es importante que os lo digamos, el plazo que hemos dado de un mes administrativo finalizaría el día 3 y nosotros tenemos en manos de los abogados para que una vez que finalice ese plazo podamos acudir a la vía judicial y, entre tanto, nosotros seguiremos con nuestra protesta de carácter indefinido para que al finalizar nuestras acciones tengamos un objetivo claro de resolución del conflicto, si no en la vía administrativa y en la vía judicial. Por lo tanto, nuestro discurso se mantiene desde que recepcionamos provisionalmente la obra, que empezamos con continuas reclamaciones vía telefónico, correo electrónico, reuniones en Sevilla. Luego hicimos la auditoría para esclarecer y continuamos en la oposición en la misma dinámica. Izquierda Unida no ha cambiado el discurso, sin embargo, el Partido Socialista en este último mes, en este último mes, el Gobierno y el alcalde de mi pueblo ha empezado a mover algo, pero a lo mejor no en la dirección correcta. Entonces, nosotros vamos a esperar a que el objetivo que perseguimos se cumpla y que todo vaya por los cauces normales y legales que deben de ir.